La región autónoma Uyghur de Xinjiang en el noroeste de China ha implementado una serie de medidas con el fin de estabilizar el empleo. La Oficina de Información del Gobierno Popular Regional indicó que entre el 23 de enero y finales de abril se crearon 179,800 nuevos puestos de trabajo urbanos en la región. A finales del mes de abril el 99,38% de las pequeñas, medianas y microempresas y el 88,01% de las empresas de autoempleo en Xinjiang ya habían reanudado el trabajo y la producción.